Hola, bienvenidos a mi canal. Como pueden darse cuenta en el título, este es mi primer video. Antes de contarles de qué va a tratar mi canal y el contenido que voy a subir, me voy a presentar. Mi nombre es Laura Suárez Martínez y tengo 22 años. La razón por la cual decidí abrir este canal es porque muchas personas que vieron mis videos acerca de mi experiencia con el cáncer y las quimioterapias, me escribieron diciéndome que querían ver más contenido de mi parte. No solo hablando del cáncer, sino también de otras cosas que pues ustedes me pidan. También quiero aclararles que este canal lo hice con el fin de llegar a muchas personas, ya que yo cuando fui diagnosticada con cáncer de estómago, intenté buscar como experiencias de otras personas y se me hizo muy difícil. O sea, encontraba experiencias de cáncer de otras personas, pero no cáncer de estómago. Entonces, habían experiencias contando sobre cáncer de ovario, sobre cáncer de mama, sobre cáncer de páncreas, pero no encontraba de estómago. Entonces, siento que esto ayudará a muchas personas que padecen esta enfermedad, que han sido diagnosticadas, seguramente que han sido operadas con mi misma cirugía y quieren saber cómo ha sido mi alimentación, cómo ha sido mi proceso, cómo fue el proceso de la cirugía, cómo me enteré, cómo me di cuenta. Entonces, este canal lo haré principalmente por esto. Bueno, ya habiendo aclarado este punto, en mi Instagram, yo les pregunté qué contenido adicional quisieran ver en este canal. Entonces, estas fueron sus respuestas. Blogs, Storytime, Challenge. Storytime con tu novio, anécdotas tuyas con tus ex o blogs. Blogs. Challenge. Storytime. Room tours. Make-up. De todo. Puedes desde tu carrera ayudar a las personas con tips y consejos mezclándolo con lo que has vivido. Bueno, claramente si quieren más contenido, además de mi experiencia con el cáncer y con las quimioterapias, lo pueden dejar en la caja de los comentarios y yo los estaré leyendo y les estaré dando like a sus comentarios. Espero que se suscriban, que le den like a este video. Y pues que estén pendientes para un próximo video. Espero que me sigan en mis redes sociales, que se los dejaré al final del video y en la caja de descripción. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!